¿Qué es la obesidad en la infancia? La obesidad en la infancia, como otras patologías, tiene múltiples factores capaces de determinarla, desde una disposición, se conoce muy bien la disposición genética, hasta factores que tienen que ver con los hábitos de los niños y las niñas que finalmente desarrollan el sobrepeso o la obesidad. Y dentro de estos hábitos, fundamentalmente los hábitos dietéticos, su forma de comer, sus pautas de alimentación, y también sus hábitos con lo que se refiere al ejercicio físico. Si son niños o niñas que practican ejercicio de forma habitual, o si son niños o niñas que más bien son sedentarios, o incluso hacen actividades extracolares, por ejemplo, pero todas ellas son también de tipo sedentario. Hoy, justamente con la influencia de los dispositivos móviles, tablets, ordenadores, etc., pues hay una gran tendencia a que estos niños sean sedentarios y finalmente eso sí contribuye también con más facilidad que antes al desarrollo de este sobrepeso o esta obesidad. Entonces sería un conjunto de factores, tanto biológicos como psicológicos, porque la disposición del niño o la niña, sobre todo, a la hora de hacer ejercicio o a la hora de hacer una dieta, también, naturalmente, influye, su forma de ser influye. Influyen también los hábitos que se den en la familia, porque al final el niño donde aprende lo primero de todo lo aprende en su casa, en su familia, y todo esto que hablamos de comer o de hacer ejercicio, pues ciertamente va a estar impulsado, mejor o peor, por esos padres en los primeros años de vida. Años de vida que son determinantes para el desarrollo de este sobrepeso, de este acúmulo de grasa y, finalmente, del desarrollo de su obesidad. Años de vida